Bueno, vamos con el siguiente menú. Aquí también quiero sorprenderos, espero conseguirlo. Vamos a hacer una charada del chif de la casa. De segundo, una merluza con patatas paladera al horno. Y de tercero, pues lo que a mí me gusta, ya sabéis cuál es, no hace falta que os lo diga, compota de manzana y peras con canela. Así que vamos a empezar por la salada del chif y sobre todo, ya os digo, el chif de la casa, que sois vosotros. Así que ahí os puedo permitir que pongáis lo que más os gusta de todos los alimentos que podéis encontraros para poner una salada. Manzanas, peras, barbaricoques, frutos rojos, frutos secos, todo lo que os apetezca podéis ponerse a la salada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, vamos a empezar con la salada. Me encanta porque lo del chif está muy bien, pero lo que más me gusta es el chif de la casa. ¿Qué os he hecho de la casa? Pues nosotros. Así que lo que voy a hacer es una salada especial, o eso espero, que para vosotros sea especial. Masa de hojaldre, muy fácil. Y voy a hacer unas napolitanas. Voy a hacer dos tipos de napolitanas diferentes. Esta, la vamos a poner, pues, de jamón y queso. Ponemos el jamón. Y vamos a poner el queso también, después encima. Así. Llega. Bueno, para uno que me queda tampoco lo voy a dejar ahí. Vamos a poner el queso. Así. Y lo voy a cerrar. También podéis ponerle, si os apetece, un poquito el queso rachado por el frío. Ese sí que me tiene el café. Tiene bastante grasa. Cerramos. Cerramos. Y nos ayudamos también por el otro lado. Así. La parte que tenemos abierta, lo que vamos a hacer es darle la vuelta. Para que no se nos abra. Ahí. Vamos así de vuelta. Y así nos queda. Bien. Vamos a cortar. Las puntas. Las puntas, pues, van a quedar más feas porque no he llegado hasta ahí. Pero, pueden servir para otra cosa. Así. Vamos a las panraciones. Me llego. Voy a pintarlo con el huevo. Y ya, al horno. Vamos a cascar el huevo. Lo ponemos aquí. Y vamos a hacer. Ya tengo el huevo. Ya tengo el huevo encendido también. A 220 grados. 200-220. Así. Voy a coger el pincel. Y pintamos. Esto, por supuesto, como siempre, es la parte más divertida. Porque ya es simplemente rellenar, cortar, pintar. Y los rellenos también. De dulce, de salado. Vamos a pintar. Vamos a pintar dos. Porque así lo que podemos hacer también es cortarlo y ponerlo cortadito en una ensalada que siempre nos da un toque muy crujiente. Aparte del crujiente que tiene el apio. Así que tenemos nuestro crujiente del lojaldre. Que no se puede abusar, ¿eh? Eso sí que lo digo muy seria. Esto se lleva a tomar, pues, una vez al mes. Y el apio, todos los días. Bueno, es broca. Tampoco tanto. Pero sí que es guisa. Voy a poner una rejilla. Lo voy a poner en el horno. Y me esperáis a que esté hecho. ¿Vale? Bien. Vamos a empezar a preparar la vinagreta. Así que tenemos una cucharadita y vamos a ponerle una cucharada de aceite. Dos. Y tres. Vale. Me llega perfectamente. Tres cucharadas de aceite. Voy a bajar un poquito al horno cuando tengo aquí un albe. Así. Y tenemos el vinagre de Bódena y también tenemos la sal. Y voy a mezclar aquí una cucharada de vinagre de Bódena. Así. Tres de aceite. Una de vinagre. Y un poquito de sal. Mezclamos el vinagre con la sal. Para que se diluya bien. Bien. Por eso tuve que ir a buscar el Bódena. El mini Bódena. Ahora que ya lo tengo mezclado. Y he bebido la sal con el vinagre. Lo que hago es mezclarlo con el aceite. Mezclamos bien. Para que se... Mezclen los dos componentes. Aceite, la sal y el vinagre. Ya tenemos nuestra emulsión de vinagre, aceite y sal. La reservamos. Ahora vamos con el ápio. Al ápio lo que le vamos a hacer es quitarle los hilos. Así, simplemente. Tiramos de los hilos. ¿Lo veis bien? Ahí. Los hilos que tiene. Así, hacia arriba. Estos hilos sí que se le quitan. Es muy fresco. Muy depurativo. Os aconsejo echarlo a la salada. Porque además con la manzana vais a ver que el que le gusta poco, pues no lo va a notar. Y ahora lo que hacemos son bastoncitos. Vale. Cortamos. Bastoncitos. Nos quedan crujientes. Así. Ya tenemos nuestra ensalada lista. Podéis comprar desde cogollos a un albororoso. O podemos comprar una lechuga ICB. Bueno, la que más os guste a vosotros. A mí, posteriormente, me gusta mucho con colores. Este tipo de ensaladas, que además es muy cómoda porque no tenemos que calabarla. Y ya la tenemos lista para usar. Nos da pereza a veces. Bueno, pues así. Como siempre, queda muy bonita. Los colores a mí me encantan. Así. No se nos queda nada. Vamos a poner. Me lleva. Los bastoncitos de apio. Que si queréis cortaros un poquito más. Yo casi, casi. Mirad, os voy a cortar un poquito más. Porque así se notan menos cuando os voy a comer. Los trocitos. Así. La manzana la voy a cortar. Está lavada. Pero bueno, la voy a lavar de nuevo porque me gusta mucho lavar las cosas al momento de utilizarlas. Que la lavo cuando la traigo. Me gusta mucho lavarla al momento. Así. Voy a ponerle ya. La manzana. Con su piel, por supuesto. Ya sabéis que yo, siempre que puedo poner la piel, le pongo la piel a todo. Así. Con media manzana será suficiente. Vamos a poner otro cartón, eso sí. Bien. Voy a enviar mis hojaldres. Vale, ya está. Así. Con la manzana. Y después vamos a ponerle los hojaldres. Uno de ellos lo pondré solo de la ensalada. Y otro lo podemos poner, pues, de acompañamiento. Que no quiera coger encima de la ensalada. Y el que no, pues, lo puede tomar poco o sin ensalada. Después el crujiente de la manzana. Con los apios. Los trocitos de apio que tenemos por ahí. Pues ya veréis como no os vais ni a enterar. Vamos a ponerle. Y aquí tengo la mezclita de frutos también. Pipas, pasas, y todo. Las de calabaza. Aquí tengo arándanos, pero podría ser también pasas. Unos poquitos arándanos. Que le dan también ese toquecillo un poco dulce. Sin serlo del todo. Que combina a la perfección con la... Abro siempre de lápiz porque es quizá lo que yo veo menos que ese toque. Un par de nueces. Que si las tomáis en desayuno ya no se las ponéis aquí. Pero aprovechamos que si no desayunáis con unas nueces. Simplemente por la mañana un par de nueces. Pues aprovechamos y las ponemos en la ensalada. Y simplemente me queda lo último. Que es regarlo con la vinagreta. La vinagreta podéis también ponerla separada. Para que la gente la eche en el plato. O servirla. Si es para vosotros solos, por supuesto ya la llevéis así a la mesa. El olorcito que desprende ya. El vinagre de moda. Y las frutas. Muy gracioso. Así que ahora esperad que voy a poner un hojal. Bueno, vamos a sacar ya nuestros hojaldres. Que son las napolicanas. Esta es una de ellas. La que acabo de hacer ahora. Ya sabéis que voy a hacer otra después. Y simplemente la vamos a colocar. De acompañamiento. Nos quedan el quesito por aquí. Ah, que bueno. Y tenemos aquí. Un vino fino. Y la otra. La otra, como digo siempre, nos quedan dos. Pues para compartir. Cortamos el quesito. Así. Bueno, mira que pinta. Bueno, con esto, esta ensalada, podemos quedar para sorprenderos a nuestros invitados también. O no, ¿qué os parece? Bueno, sabéis que en cocina no se tira nada. El hojaldre que he comprado viene en clíster de dos. Y entonces digo, pues aquí las napolicanas que ya hemos hecho anteriormente, pues voy a aprovechar para hacer otro tipo de napolicana que va a ser de queso fresco, de rúcula y de salmón. Bueno, ¿os parece bien la idea? Pues venga, vamos allá. Vamos a extender el queso. Así con la espátula o con un cuchillo o con lo que tengáis. Extendemos el queso fresco, tipo cremoso. Así. Mira que buena pinta, ¿eh? Bueno, ahí además sabéis que de estos hay ahora una infinidad de tipos diferentes. De quesos a las finas hierbas, bueno, el hay. A mí la verdad que me gustan los de siempre. El queso cremoso, el típico y el que sabe realmente a queso. Pero bueno, en la variedad está el gusto. Así que vosotros ya sabéis. Vamos con el salmón. ¡Mmm, qué bueno, eh! Ponemos así el salmóncito por ahí. A mí es que me encanta el salmón ahumado. Así. Cubrimos bien. Y la rúcula. Es abundante rúcula. Las verduritas siempre vienen muy bien. Valorías cero, vitaminas, hierro. ¿Veis cuánta? Pues sí. Somos las pinzas que le quedan muy bien. Y cerramos. El papel. Cerramos. Vamos a pegarla. Y vamos después a cortarla. Y vamos a hacer las mini neapolitanas. Echamos la masa. Así, porque no queremos que suba. Es una forma de quitarle el vapor salga. Y simplemente vamos a ponerlo en la bandeja del horno. A 200 grados. Y espero que se doy. Puede ser 10 minutos. Así que vamos al horno. Voy a buscar una bandeja. Y lo meto en el horno gratuitamente. Ya lo he puesto en la bandeja. Y ahora simplemente. Metemos en el horno. 200 grados de temperatura. 10 minutos. 10, 12 minutos. Vemos que está doradito. Y ahí ya lo sacamos. Vamos a esperar. Ya tenemos nuestro mini neapolitanas. Fijaros. Qué espectáculo por dentro. Ya el olorcito. Dice cómeme. Pues con esta neapolitanas. De rúcula y salmón. Y la que hemos hecho anteriormente. Que fue la de queso. Y jamón. Tenemos pues dos aventivos. Dos entrantes maravillosos. Yo con esto. Podemos despedirnos. Y yo desde luego. No me lo voy a comer. Porque no lo debo. Pero me apetecería. Bueno. Pues espero que os haya gustado. Como siempre. Recetas fáciles. Divertidas. Y que yo creo que sanas. Saludables. Y las tienen todas. Así que vamos a poner otro plato. 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 Vengo casi. Desde el barco. Hasta la cocina. Fijaros. En la caja que me dio Lucy. Da gusto. Tiene más alba. Es lo que tenéis que hacer. Cuanto menos tiempo esté el pescado en la nevera, en vuestra nevera, mucho mejor. Aquí se lo preparan con su mielito y si lo compramos en la tienda, pues lo mismo. Me voy a coger un poco más que me hace falta para pecar el plato, que es la espina, porque voy a hacer un fumet para este plato. ¿Y qué voy a hacer hoy? Pues patatas panaderas con verbuza al horno. Un plato que os va a encantar porque es súper rico y los niños, bueno, los niños y los mayores, se van a comer las patatas que ya veréis vosotros. Mirad, aquí tenemos la espina que me ha separado, que por supuesto esto es oro. Lo vamos a cortar a la mitad y vamos a hacer un fumet. Y los lomitos, vamos a poner un par de lomitos, mirad que lomos más ricos, un par de lomitos para comer. Bueno, aunque la verdad, uno así os queda para mañana y otro a poco meso. Así que tenemos ya nuestra merluza preparada, dejamos el resto en la nevera y esto lo vamos a preparar con nuestro plato maravilloso. Bueno, vamos a precalentar el horno a 180 grados para meter después la merluza, pero mientras voy a poner el fumet, que es lo primero que tengo que hacer. Más o menos un litro de agua. Echamos el agua, el agua fría, las espinas de pescado, aquí. No podemos que hierva este agua sobre 15 minutos, de 15 a 20 minutos. Y después lo que voy a hacer es colarlo. Lo puedo colar por un colador normal, como tenemos todos en casa, o también por una especie de estameña. La estameña es un colador de tela que es muy cómodo. Es de esos antiguos que teníamos siempre en casa. Bueno, pues a mí esos coladores me encantan porque ahí no va nada, de nada, de pescado o de cualquier cosa que pueda tener el agua. Así que, de cualquiera de las dos formas, me vale para colar el fumet cuando esté terminado, ¿vale? Vamos a esperar y mientras me voy a poner a las verduras. Bueno, estoy cortando las verduritas, ya veis. Y antes ya, también lo que voy a hacer es poner al fuego la sartén y ya tenemos lo preparado. Ya vamos a poner aquí, ya vamos a poner las, el aceite, perdón, el aceite, así, para colchar las verduras. Un fuego, un poquito de calor, pero un poquito más, porque tengo bastantes verduritas. Porque ya sé que puede ser para una o dos personas, más. Porque el aceite que me quede, lo voy a utilizar para bañar el pescado. Me parece que hay que sobrarse a las novedades. Así que, tenemos que estar con todo tipo de cocinas. Bueno, ya veis. Corto la verdurita. Espero que me llegan. Y lo que voy a hacer es empezar a colchar. Cuando esté caliente, voy a empezar a colchar la cebolla. Después voy a hacer el pimiento rojo, el pimiento verde y los ajos. Por último, los separo y voy a empezar a freír las patatas, que también las voy a tener cortaditas, en rodajas más o menos de un centímetro. Y van a ser las patatas panaderos. Pero, tengo un pequeño truco, que ya sabéis que a mí lo más me gusta esta vida, los trucos. Bueno, pues tengo el horno que os voy a enseñar. Y lo voy a enseñar ya. Ya no sé, lo voy a enseñar ya. No sé cómo estará, eh, pero lo voy a hacer un momentito. Veréis. Tengo las verduritas crudas. ¿Y qué he hecho? Las he puesto en el horno con un poquito de aceite. Vamos a ver cómo está, que yo tengo un aceite que todavía es. Mirad, con un poquito de aceite, pimiento rojo, pimiento verde y cebolla y un poquito de ajo. Las he puesto con un poquito de aceite en el horno. Y también se me están pochando si no tenéis ganas de poneros a freír. Así que también es otra opción muy fácil de ver. Nada, lo que hice fue ponerle eso. Le eché una gotita de aceite. ¿Veis? Así. Se me está secando. Le eché un poquito más. Y simplemente lo tapé. Así. Es que me apela el balazo y muchísimo ruido. Así. Y lo metí en el horno. Así que ya lo voy a dejar separado porque me puede servir ya para poner uno de los rojos rojos de la menú. Como tengo dos, vamos a hacer dos. Y este va a ser de otra forma. Que lo voy a hacer con la cebollita cocheándose. Y de paso también estáis viendo, fijaros que hoy tenemos bastante trabajo. Estáis viendo que necesito retirar la espuma de todas las impurezas que necesitas. La espuma. Así. Desde luego, la verdad es que el pescado cuando está fresquito tiene un olor tan rico, sabe amar, que parece que estamos, no sé, atravesando el Cantábrico. Así. Les espumbo, le saco todas las impurezas y debo cocerlo. Pues aquí estamos, cocheando las verduras. Así. Un poco de sal. Un poco de pimienta. Si os gusta también podéis ponerle una gotita de piripide, de picante. Una guindilla. Bueno, algo que dé un poco de alegría al plato. Si hay niños, pues bueno, hazte negros. Porque los niños, por lo general, pues debe tomar esa serie de especies. Muy bien. Esto ya lo tengo. Me faltan dos minutitos y ya separo la cartera del fuego. Y bueno, para allá, así que. Esto ya está. Al heladero y nos queda aquí el fumet listo para preparar nuestra vermoja. Y ahí lo que hacemos es echársela por encima. Le da muchísimo sabor. Bueno, ya tengo las verduras pochadas. No me falta que las poché más. Las voy a retirar. Y voy a empezar a freír las patatas. Porque son patatas por madera. Como dice su nombre, nuestro plato. Pero ya veréis que ricas están las patatas con el aroma de todas estas verduras. Las pochaditas en el horno. Y si encima eso le añadimos el sabor del pescado, para qué os voy a contar más. Vamos a ir a buscar un plato. Lo voy a quitar. Y voy a empezar con las patatas. Bueno, si queréis ya, como estaba contando patatas, os explico. Lo que estaba haciendo era hacerle una cama a la patata. La pongo así, para que no me resbale. Y ya empezamos a cortar más o menos como un centímetro, ¿vale? Un centímetro de grosor. Así seguimos cortando, más despacito o más rápido, así como veáis. Y con esto ya terminamos nuestros ingredientes. Después de la verdura, pues ya la tenemos hecha, es simplemente salpimentarla, verduritas por capas y al horno. Así que ahí nos vamos. Capas de verduritas, capas de patatas, capas de verduritas, capas de patatas y terminamos con la remolta. Así que nada, esperad un segundito, retiro, vuelvo a poner todo y ya pongo. Bueno, ya veis, son unos buenos globos de merluza con su piel. Mirad, no tienen ninguna espina. Que nos saquen muy bien las espinas. Ahí ya tenemos el sabor que nos da esta piel, por supuesto, que no se la quitamos nunca. Y los lomitos, más o menos unos 150-200 gramos. Con eso es suficiente para un plato. Sal. Y a mí me gusta también ponerle la pimienta fresquita, acabada de moler. Así. Ya es que nos hará más que dar esta pimienta cuando la estás moliendo. Y mira que ya casi está terminada, eh. Pero no tiene nada que ver la pimienta ya molida con la pimienta que podemos moler nosotros en el momento. Ya tenemos el pescadito perfecto. Ya estoy aquí. Vengo con la olla. Me encanta el barro. Estas patatitas que tenía aquí. Ya las ponemos ahí, una camita. Así. Uy, se me ha caído un trocito de pimienta. Otra capita de verduras. Así. Y estas dos patatitas que me han quedado aquí. Bien. Esto ya. Pero tengo más patatitas que las tengo aquí. Escurro bien el aceite. Así. Y otra capita de verduras. Fijaros, me da para... Vamos. Sí, es verdad que si tenéis mucha mucha hambre y es un plato único. Pero como tenemos la crema de calabacín, pues lo que podemos hacer es dejar un lomito para mañana o para la cena. Así. Las últimas patatas que me quedan. Ya no tengo más. O, por supuesto, lo que más me gusta. ¿Sabéis lo que es? Comer en compañía. Le ponemos las patatitas. Le ponemos las verduritas. Y aquí hacemos así un huequito. Ya tenemos nuestras patatas panaderas. Y ahora, bueno, ¿qué queréis que os diga? Nuestra maravillosa merluza del norte. Ahí se queda. Simplemente un poquito de vino blanco. De la fritura. Y ya está. Vamos a ponerle un poquito de aceite. Así. Cada poquito. El vino blanco. Así un chorrito. Y también tenemos un poquito de fumeta. ¿Veis? Así. Este ya está listo para meter en el horno. Y ahora vamos con el que teníamos las verduritas. Simplemente pochadas en el horno. Y hacemos lo mismo. Así. Descadito. Ahí. Este, como no hemos frito las verduras, es más al vapor. Entonces ya no le echamos el aceite. Le echamos simplemente el vino blanco. También un poquito de fumet. Así. Y lo vamos a meter al horno. Veinticinco minutos han pasado. Un poquito. Porque no estaba muy caliente el horno. Pero con veinte minutos o ciento ochenta. Está listo. Vamos a verlo. Mirad. Es un espectáculo. Uno. Y tenemos también el otro. Vamos a ver. Sorpresa, sorpresa. Qué buena pinta. Vamos a emplatar. Mirad qué buena pinta tiene. Una merluza como esta. Abre el apetito. Ay. Las verduritas, el color, vitaminas, proteínas, y verduras de carbono. Bueno, no nos falta detalle, eh. Como podéis ver, no falta de nada. El perejil que debes descortarlo. Un poquito por encima. Espolvoreamos. Y vamos a echarle solamente una gotita. Voy a meter aquí una gotita de salsita. El jugo que nos ha dejado. Pues el fumet, el pescado, las verduras. Así. Bueno, yo creo que este plato lo vais a hacer no una vez. Muchas veces. Espero que os guste mucho. Ya sabéis. Contármelo, eh. Mientras estáis grabando mi compañero, me voy a por el otro. Vamos con nuestro segundo plato. Que son las verduritas al horno. Y este nos lleva patatas. También os cuento que hay centros comerciales que tienen también estas verduritas ya preparadas simplemente para que pongáis encima la verdura, eh. Así que también podéis mirar si tenéis mucha prisa o no os gusta mucho estar mucho tiempo en la cocina, pues también las verduritas las podéis encontrar ya pochadas. Simplemente poner una merlucita o cualquier otro pescado que os guste encima y al horno. Y lo mismo. El jugo de las verduras y del pescado os lo haciamos por encima. Vamos a retirar. Así. Un poquito de perejil. Por encima. Y ya tenemos nuestro plato de verduras preparado. Con su pescado sin patatas panaderas. Bueno, vamos con nuestro postre. Muy sencillo, pero a la vez muy saludable. Vamos a poner una compota de manzana, pera y ciruelas, ciruelas pasas. ¿Qué es lo que le van a dar el azúcar? Veis que aquí no tengo azúcar. Podéis ponerle también uvas pasas, dátiles. Bueno, cualquier fruto seco que tenga azúcar. Pero con ciruelas también me encanta porque tiene un sabor mucho más, no sé, lo encuentro. Aparte de muy navideño, también, pues eso, es muy bueno para el tránsito intestinal. Así que no podemos olvidarnos de todo cuando vamos a tomar uno de nuestros platos. ¿Qué voy a hacer? Pelar, como siempre. Primero las lavo. Siempre las lavo, las seco con papel y las pelamos. Es muy práctico el pelador. ¿Veis? Así. ¿Qué hago con todo esto? Por eso quería enseñarlo. Ponerlo al cocer con agua y un poco de azúcar para hacer la almíbar. Y aquí es donde está la peztina. Así que aquí no se tira nada. Voy a guardarlo aquí, en un platito, para hacer también esa peztina para mis mermeladas. Cuando vuelva a hacer otra, en vez de echarle el agua, de hecho, el agua de haber cocido las pieles de la manzana. Así la cortamos. Así. Le quitamos el corazón. Que también lo voy a aprovechar para cocer. Así. Así. Y voy a cortar la manzana en cuartos. Y ahora simplemente voy a cortar a la mitad. Y ponerlo en la cazuela a cocer. Como siempre, voy a ponerle un tercio de agua, que lo cubra hasta un tercio. El zumo de limón, que también vais a saber que lo voy a colar para que no me caigan las pepitas. Y simplemente es dejarlo cocer hasta que hierva y bajarle el fuego, dejándolo cocer sobre 15 minutos, 20 minutos. Así. Esta es una perconferencia, pero ahí podéis poner la que más os guste. La manzana, lo mismo. La manzana que más os guste. O la que tengáis en casa, que a lo mejor no sabéis qué hacer con ella, y decís, bueno, pues voy a hacer una compota diferente. Y voy a poner todo en el cazo. Voy a echar también las ciruelas. Así. Voy a echar las ciruelas, la canela, un poquito de sal. ¿Ves? Las ciruelas. Un poquito de sal. Un poquito de canela. También podría ser vainilla. A la vainilla la abriría a la mitad y con la cuenta del cuchillo le rascaría un poquito y le echaría las semillas y dejaría cocer. El limón. Aquí. Bien. Para que no se me caigan las pepitas. Así. Un poquito cítrico. Que le queda muy bien. Un poquito más. Así. Muy bien. Y ya el agua. Más o menos que me cubra eso. Un tercio. Listo. Ponemos a hervir y en cuanto esté volvemos para enseñaroslo. ¿Vale? Bueno, ya tenemos nuestra compota lista. No sabéis el aroma que nos da. Así que simplemente voy a ponerla. La compota de manzana perecanela. La carica. Con nuestras ciruelas pasas. Y al final vamos a decorarlo con un poquito de fruta fresca. Que también podrían ser. Pues en vez de los arándanos no hace falta que sea justo esa fruta. Puede ser unas uvas. Puede ser unas naranjas que le hemos quitado bien la piel. Que queda muy bonita. Y así. Para nosotros tenemos ya este postre fresquito. Es un postre que genera mucha frescura también al organismo. Frío está riquísimo. Y tembladito pues también. Así. Pero fruta fresca siempre nos viene muy bien. Tenemos ahí nuestros dos boles. Con nuestras frutas de comer. Así. Y ya tenemos nuestro postre listo para degustar. Bueno, ya veis. Desde el rincón de las despedidas. Me despido de vosotros. No sigo antes. Como siempre. Agradeceros mucho que estéis ahí cómico. Desde la Fundación CV. Os espero para la semana que viene. Hasta luego chicos. Chao. Chao.